Hola estudiantes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Reyes, esto es Spanish from Spain, probablemente el mejor canal para aprender español en YouTube, y hoy tenemos una lección, en fin, cómo calificarla, se me acaban los calificativos para expresar lo impresionante de esta lección, verbos, vocabulario, frases, expresiones relacionadas con el mundo del cine, para todos vosotros y vosotras que os gusta el cine y aprendéis español. ¡Cámara, acción! Inevitablemente todas las películas o series comienzan por el primer día de rodaje. El primer día de rodaje es el primer día en el que todos los profesionales que forman parte del conjunto que hace la película empiezan a grabarla, eso es el rodaje. Rodar es grabar, es porque antiguamente las cintas que grababan daban vueltas, ahora ya es diferente. Pero ya lo sabéis, primer día de rodaje, primer día en el que se graba una película, una serie, y rodar es grabar. Cada profesional dentro de la película tiene una función concreta, pero la función del director es la de dirigir la película. Los directores dirigen la película de igual modo que los banqueros dirigen la banca, los empresarios dirigen la empresa o los dirigentes, mandatarios o presidentes dirigen un país. Dirigir una película, lo que hace el director de esa película. En la carrera de muchos actores, actrices, directores, guionistas, hay un momento en el que no trabajan con tanta asiduidad, no reciben tanto trabajo. Dejamos de verlos, de repente el actor que estaba de moda deja de aparecer en las películas. Y esto es porque dejan de llegar proyectos interesantes. Dejar de llegar es que ya no reciben, ya no tienen tantos papeles, en el caso de los actores o actrices, que les resultan un reto, que les motivan, que son interesantes. Expresión, dejar de llegar proyectos interesantes. Hay películas que en el momento en el que se estrenan son un estrepitoso fracaso. En este caso, pongamos el caso de una película de ciencia ficción. Y esa película se ha estrenado y nadie ha oído verla o muy poca gente. Estaríamos hablando de una pieza fallida de ciencia ficción. Una pieza, en este caso quiere decir una película. Podría interpretarse a veces como una obra de arte. Una pieza de un pintor se refiere a un cuadro. Una pieza de un escultor se refiere a una escultura. Y una pieza fallida de ciencia ficción se refiere a una obra. En este caso, como hablamos de cine, pues será una película o una serie. Pieza fallida de ciencia ficción ha fracasado o no es, o no tiene tanta calidad como se presuponía. Es decir, que ha sido un fracaso. A veces el fracaso puede ser de taquilla, no recibe suficiente dinero, o de crítica, cuando la crítica la pone a caldo. El verbo flirtear se relaciona muy a menudo con las relaciones amorosas. Flirteamos cuando queremos seducir a alguien. Pero en el mundo del cine hay ocasiones en las que actores o actrices o profesionales de otro campo que no es el cine, pues hacen alguna película, se vinculan de algún modo a un trabajo cinematográfico. En este caso, podemos decir que esas personas han flirteado con la industria cinematográfica. Es decir, que a pesar de que su campo es distinto al cine, ellos o ellas han participado de algún modo en la industria del cine. ¿Habéis visto la trilogía de Batman? A mí me gusta mucho, me gusta mucho Batman, especialmente la trilogía de Christopher Nolan. Yo creo que parte de esta obra se centra en la figura del héroe que tiene que hacer un sacrificio y ser visto de una manera tal vez negativa. Es lo que hace Batman, se sacrifica para proteger a la ciudad. He dicho esta frase, parte de la obra se centra. Ah, es interesante, cuando hablamos de cine, cuando hablamos de esculturas, cuando hablamos de pintura, cuando hablamos de literatura, podemos decir que parte de la obra se centra en algo cuando habla de un tema concreto. Parte de la obra se centra en el amor, se centra en los celos, se centra en el despecho, se centra en la infidelidad, se centra en la generosidad, en fin, en lo que sea. Parte de la obra, y con esto nos referimos a cualquier obra cinematográfica, literaria, escultórica, en fin, cualquier obra habla de algo en concreto. ¿Os mola la saga de la guerra de las galaxias? Bueno, pues hace un tiempo Disney compró los derechos de explotación. Esto, esta frase, también es habitual en el mundo cinematográfico. Algunas empresas compran los derechos de explotación. No solo se va a ceñir al campo del cine, hay empresas que pueden comprar los derechos de explotación de un personaje, de un libro, de, en fin, de cualquier cosa, de un producto, ¿vale?, de una medicina. Bueno, comprar los derechos de explotación es comprar los derechos que te permiten explotar aquello que has comprado y sacar un dinerito de esto. Esto ocurre muchas veces en el cine, cuando Disney compró los derechos de explotación, por ejemplo, de los cómics de la Marvel. El cómic de Spawn ha sido adaptado a la gran pantalla. ¿Qué quiere decir esto? Pues que un cómic se ha convertido en una película, y para que eso suceda se tiene que adaptar. Un cómic, como Spawn, se adapta para ser llevado a la gran pantalla. La gran pantalla no es otra cosa que el cine, porque cuando vamos al cine vemos la película en una gran pantalla. Bueno, pues una obra puede ser adaptada a la gran pantalla, como es el caso de Spawn y de muchos otros cómics de superhéroes. Eso sí, antes de llevarlo a la gran pantalla, primero se hace el cómic, y el cómic empieza con un primer borrador. Ser el primer borrador o hacer el primer borrador. Puede ser de un cómic o, como estamos hablando en este caso, de películas, pues vamos a hablar de películas. El primer borrador de la película es este. En ese borrador, generalmente, algo se ha caído, no pasa nada, ahora lo recogeré. Generalmente, pues ese primer borrador suele ser, en realidad, suele ser un storyboard, que es básicamente como un cómic. No se puede hacer una película o el primer borrador de una película dirigiéndola ya. Pero bueno, sí se puede dibujar, por ejemplo. Ese primer borrador puede ser de una pintura, de una escultura, de una arquitectura, de un edificio, de una construcción, en fin, de cualquier cosa. Pero en este caso, como hablamos de cine, pues vamos a hablar del primer borrador de una obra o de un guión que puede ser llevado al cine, a la gran pantalla. Una vez finalizado el primer borrador, pues se empieza a trabajar sobre él hasta que se acaba ese guión. El guión es la historia que va a transcurrir en la gran pantalla o la pequeña pantalla que sería la televisión. Y, claro, es importante, antes de empezar a rodar, de ese primer día de rodaje, es importante supervisar el guión. Se supervisa el guión para ver que los elementos que hay en él, pues son atractivos, pueden ser llevados a la imagen de un modo original, tiene buenos diálogos, en fin, que de ese guión puede salir una buena película. Entonces, hay que supervisar el guión. Supervisar es ver, examinar si algo cumple la función que tiene que cumplir, está bien hecho o puede funcionar, puede ser un éxito, como es el caso de una película. Lo que se pretende cuando se hace una película es que sea un éxito. Y para eso, primero hay que supervisar el guión, examinar que es un guión bueno y que puede funcionar bien. Este libro, el talento de Mister Ripley, ha sido llevado a la gran pantalla. Se ha hecho una película de este libro. Y es inevitable que haya comparaciones entre el libro y la peli. Esta es la frase que os quiero enseñar. Haber comparaciones, utilizamos el verbo haber, haber comparaciones cuando dos cosas se examinan, se examinan y se opina de ellas. Se dice el libro es mejor, la película es mejor, me gusta esto más del libro, me gusta esto más de la película, los personajes están más logrados en el libro o los personajes son más auténticos a la película, en fin, para gustos, colores. Pero la frase es a ver comparaciones entre un libro y la película, como es el caso de este libro, el talento de Mister Ripley, que a mí me gusta el libro y me gusta la película. Este otro libro, el cielo protector, también ha sido llevado a la gran pantalla. Y se temían, los que admiraban el libro, la obra, el cielo protector de Paul Bowles, temían que la película no fuera fiel al relato. Mirad qué expresión, ser fiel a algo, es decir, que se basa en eso, que va a utilizar eso mismo, en este caso el libro, para hacer otra obra. Pero queremos que sea fiel al relato, es decir, que se base, que sea muy escrupuloso a la hora de trasladar lo que hay en el libro a la pantalla. Eso es lo que quiere decir ser fiel al relato. Podemos ser fiel a nuestra pareja cuando la amamos a ella en exclusividad. Y esta es la idea, si llamamos el libro en exclusividad o nos gusta mucho, los amantes de ese mismo libro queremos que la película sea fiel al relato. Mirad esta frase que útil va a ser porque hay expresiones que puedes usar en otros contextos. Sin previo aviso se presentó en el plató. El plató es el lugar en el que se rueda. La televisión, las películas, cuando no es un lugar físico real, se hace en un plató o en un estudio. El plató es más propio de la televisión, pero bueno, el plató, donde se ruedan los programas, las series donde hay casas, pero que son de mentira, ¿no? El plató. Se presentó sin previo aviso. Presentarse es ir a un lugar. Sin previo aviso, sin previo aviso es sin avisar, sin decir nada. El actor, la actriz, el director, el escritor, el presidente, se presentó sin previo aviso en el plató. Fue al plató y no dijo que iba a ir al plató. Y este es John le Carré. John le Carré era un espía que empezó a escribir libros sobre espías y al final, pues, se ha dedicado a la escritura. Es un literato, un escritor. Seguro que lo conocéis, ¿no? Bueno, pues la diferencia principal entre este libro, entre el libro y la película, reside en la concepción de los personajes. ¡Uh! Frase avanzada, avanzadísima. La diferencia principal entre el libro y la peli, hasta ahí bien, ¿cuál es la diferencia? La principal, la más importante, reside, reside es estar, pero más culto, en la concepción de los personajes. Es decir, en cómo son concebidos. Concebir es un verbo que quiere decir, dar a luz, nacer y esa concepción de los personajes. Es decir, cómo son creados los personajes. Esa es la diferencia principal. Una frase para cine, para literatura y que tiene muchas palabras que os van a venir muy bien para tener un vocabulario avanzado. Bueno, ¿cuál es la última película de terror que habéis visto? Yo he visto la del hombre del saco y lo que tengo que decir de esta película es que es una película de terror al uso. ¡Al uso! ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con esto? Que es una película de terror típica de lo que ahora es una película de terror, de lo que se acostumbra a ver en las películas de terror. Algo es al uso cuando es lo que es ahora costumbre, lo que se hace, es lo típico, es el estereotipo, digamos. Una película de terror al uso es la típica película de terror que se está haciendo ahora en la actualidad. Expresión al uso, que quiere decir cómo es la costumbre de este momento, del tiempo. ¿Ya habéis visto, chavales? El mejor es el rey, ¿sí o no? ¿Ya habéis visto, ya habéis visto, chicos, chicas, vocabulario que os va a venir muy bien para avanzar, porque estos vídeos de avanzado muchos podéis pensar, no, esto va destinado a los estudiantes avanzados, C1, C2. Al contrario, esto es para los estudiantes intermedios que lleguen a ese nivel avanzado que todos ansían cuando aprenden una lengua. Si os ha gustado el vídeo, le das al like, compartís, os suscribís, y nos vemos la próxima semana aquí, en el que es probablemente el mejor canal para aprender español en YouTube, Spanish from Spain. Que tengáis una buena semana, la vida puede ser estupenda. Chao, adiós.